bueno pues ya por fin tenemos el nuevo Makita tope de gama que es el de 40 volts muchas gracias a Ritza que me apoyó con esta herramienta sin ellos no hubiera sido posible pues estoy muy agradecido con ustedes por haberme apoyado voy a dejar aquí los datos de Ritza que son distribuidores de Makita también son distribuidores de Milwaukee son centros de servicio tienen otras sucursales también en Guadalajara entonces pues son un distribuidor de confianza muchas gracias Ritza bueno pues bueno vamos a ver este taladro hay mucha información porque lo queremos comparar con el Hulk con el anterior XP-H07 para tener un referente a ver que tanto mejoró a ver que cambios hubo porque pues de precio si hay diferencias de precios pero quiero dejar todas esas informaciones al final como es mucho lo que hay que hacer lo que hay que ver me voy a tratar de ir rápido ¿sale? vamos a ver las características vamos a darle un repasito rápido a las características de este para recordarlo y luego vamos a ver las características de este y nos vamos a probarlo y al final ya platicamos a ver qué pensamos, qué sentimos los precios todo eso lo dejamos al final ahorita vamos a las cuestiones técnicas y las pruebas este es el Makita Hulk el anterior el modelo es el XP-H07 este tiene su indicador de carga aquí porque antes las baterías no tenían indicador de carga actualmente ya las baterías tienen indicador de carga estamos hablando de las baterías de 18 volts entonces ya si ocupas baterías nuevas pues ya tienen indicador de carga y si son de las baterías viejas puedes tener el indicador de carga en esta parte izquierda y derecha su gatillo dos velocidades mecánicas viene con su mango auxiliar largo porque pues es una herramienta fuerte tres modos atornillador taladro y rotomartillo con 21 niveles de torque su gancho y pues ya conocen esta herramienta ¿no? motor sin carbones luz LED pues ya la conocen saben que es una herramienta muy buena en este tipo de herramientas de la gama de 18 volts no quiere decir que se vaya a descontinuar este modelo todos estos gamas de 18 volts sigue el mayor amperaje que encontramos en Makita en 18 volts es 6 amperes hasta ahí llegaron ya nos siguieron para arriba como otras marcas llegaron hasta 6 amperes el nuevo modelo viene en su caja adentro trae un acrílico termoformado para que todo quede en orden esto la verdad me gusta mucho que vengan en una caja bonita esto está bastante bien el taladro viene igual con su mango largo es prácticamente igual al anterior muy similar muy muy similar no idéntico pero muy similar también trae tope de profundidad o profundímetro como aquí ya lo bautizamos a un lado muy bien muy bien su mango auxiliar la herramienta también trae un gancho grandote la batería trae su indicador de carga al frente dos velocidades mecánicas obviamente también es motor sin carbones modo taladro modo atornillador y modo rotomartillo broquero metálico de media pulgada sus broqueros de maquita hay que entenderlos un poco a ver si al rato les paso un tip sobre los broqueros de maquita porque hay que entenderlos son medio mañosos viene con dos baterías obviamente de 40 volts es la nueva línea de 40 volts de 4 amperes tengo entendido que va a haber baterías de 2 amperes seguramente veremos baterías también más grandes pero eso más adelante y eso lo estoy suponiendo pero las de 2 y las de 4 si son de ley también trae su cargador que ahorita lo vamos a ver el taladro como pueden ver no tiene los niveles de torque aquí en este arillo cuando nosotros ponemos modo atornillador o sea viene rotomartillo rotomartillo atornillador y aquí taladro luego taladro y luego aquí atornillador cambiaron un poco el esquema pero bueno a fin de cuentas es lo mismo pero si estás en modo atornillador no tienes el arillo de los torques entonces ¿dónde se haría el cambio de torques? se hace aquí en esta parte vamos a tener hasta 41 niveles de torque distinto acuérdense que tenemos dos velocidades mecánicas que es la 1 y la 2 para cambiar el nivel de torque necesitamos primero quitar el candadito apretarle aquí ya que está en verde ya podemos subir y tenemos hasta 41 niveles de torque siempre y cuando estemos en el 1 que si estamos en el 2 vamos a tener hasta 21 niveles de torque vamos en la velocidad 2 acuérdense que la velocidad 2 es más velocidad menos fuerza en el 1 vamos a tener menos velocidad pero más fuerza podemos regular hasta 41 niveles de torque distintos y en el 2 hasta 21 niveles de torque distinto entonces yo estoy trabajando y quiero bajar el torque entonces necesito mover esta perilla pero seguramente ya va a estar apagado el verde si está apagado el verde yo estoy trabajando estoy en el nivel 21 y estoy trabajando y quiero bajarlo de torque ahorita si le muevo no se va a bajar de torque entonces tengo que picarle aquí entonces ya le puedo bajar de torque y se va a apagar solito esto es como un seguro para que sin querer no le vayamos a cambiar el torque ya empezaría una de las conclusiones que quiero dejar al final pero lo voy a decir ahorita a algunos se nos puede hacer un poco más complicado que simplemente mover claro si no es que tengo luego traigo los guantes no puedo picarle y luego hacerle así vamos son muchos pasos para cambiar el torque si o sea como que va a haber que acostumbrarse a esta tecnología pero tenemos la ventaja de que tenemos más niveles de torque que con el modelo anterior esto era una cuestión más mecánica al poner el torque deseado lo que pasaba es que se desengranaba digamos para que entonces ya no ya no girara más el broquero y ya no hiciera más fuerza en el caso de un tornillo que no nos pasáramos aquí ya es una cuestión electrónica digitalmente detecta que llegaste a esa fuerza y ahí te detiene entonces si si es un poquito más tal vez más tardado en el sentido de que son dos o tres movimientos más que simplemente hacer esto porque tenemos ya una cuestión electrónica y aquí es una cuestión más mecánica para eso es esta pantallita para eso es este botón y para eso es esta perilla igual tenemos izquierda y derecha aquí tenemos la luz LED un portapuntas que esto honestamente no me o sea está padre que traiga esto pero luego cuando estás utilizando el rotomartillo con las vibraciones se te acaban saliendo se te acaban saliendo las puntas es obligada la comparación en tamaño peso y obviamente en potencia rendimiento todo eso en cuanto a su cuestión física pues ustedes lo están viendo ahí está más o menos los dos al mismo tiempo esta herramienta la nueva es más compacta porque ya tenemos que algunas cuestiones que se hacían a través de mecánica como les comentaba engranes ese tipo de cosas ya no las tenemos porque ya funcionan de forma electrónica entonces ya podemos tener las mismas funciones en un espacio más reducido como pueden ver pues la herramienta es más corta de altura es igual ligeramente más alta esta yo me imagino que por la batería peso el hall pesa 2.5 kilos y el nuevo de 40 volts pesa 2.7 kilos 200-220 gramos más esta herramienta y más que nada por la batería porque si nosotros pesáramos la herramienta sola seguramente es más ligera esta 1.7 y el Hulk 1.8 el Hulk es más pesado que la herramienta nueva pero pues obviamente la herramienta sola sin batería no es nada la pila de 18 volts pesa 667 gramos y la pila de 40 volts pesa un kilogramo este es el cargador de la línea de 40 volts que según dijeron las personas de Makita van a sacar un adaptador para que en este mismo cargador podamos cargar las baterías de 18 volts de antes de la otra línea vamos a esperar a que eso suceda para ver si si es cierto y para reseñarlo en su momento este ya es un cargador rápido las baterías de 40 volts de 4 amperes las van a cargar en aproximadamente 45 minutos este cargador está muy sencillo de leer parpadea en verde como está sucediendo ahora es que está conectado si este foco cambia a azul y hace un parpadeo como este mismo pero en azul quiere decir que se está enfriando tu batería si tú pones tu batería que está algo caliente va a parpadear en azul quiere decir que se está enfriando si el parpadeo es más rápido en azul quiere decir que tu batería ya se está cargando si está constantemente prendido en azul quiere decir que tu batería ya tiene cuando menos un 80% de la carga y si el foco está prendido constantemente en verde y además sonó un beep o una musiquita quiere decir que tu batería ya se cargó si los colores son azul-rojo azul-rojo así rápido quiere decir que el ventilador ya está dañado hay un problema si prende constantemente en rojo quiere decir que tu batería maliobadres oyeron la musiquita está parpadeando en azul constante o sea rápido eso es que se está cargando ahorita prendió el ventilador y cuando esté totalmente cargado va a prender va a cambiar de azul ahí ya está totalmente cargado ahora aquí la pregunta sería cuál es más potente este o este no lo sé apenas vamos a hacer pruebas entonces pues vamos vamos a hacer perforaciones y a ver qué tal ok este es el Hulk esta es una broca de 2 1 octavo vamos a hacer la perforación para ver cómo lo sentimos y después con el de 40 volts estoy en velocidad 1 en el modo taladro ahora con la misma broca en el modo taladro en la misma velocidad 1 vamos a hacer con el nuevo de 40 volts al número al 1 2 2 2 2 Esta es una broca de 7 octavos Estoy en modo automartillo en velocidad 2 Esta broca rebasa las capacidades que indica el taladro Vamos a ver qué tal Este es el Hulk El Hulk El Hulk Con la misma broca de 7 octavos Ahora vamos a ver con el nuevo taladro de 40 voltios ¡Suscríbete! 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 Este es un taladro de rotomartillo atornillador Vamos a ver en la función de atornillador Estoy en el 9 Quiere decir que en el nivel 5 Tal vez si quiero un poco más sumido en el nivel 6 Pero entró el limitante de torque En el nivel 5 En esta parte sin hacer el crack Sino de una forma electrónica A ver, vamos a ver con el nivel 6 A ver, vamos a ver ahora en el nivel 6 con el mismo tornillo Yo quiero que esté más adentro Del 1 Es similar al nivel 9 del 1 En el Hulk Entonces sí cambia un poco los parámetros de fuerza Entre los niveles de torque Entre una gama y otro No estoy diciendo que sea bueno o malo Eso es un dato pues ¡Suscríbete! Ya hicimos perforación con la broca de 7 octavos de concreto Le fue bien a mi parecer Obviamente si vamos a hacer perforaciones de 7 octavos Ya vamos a utilizar un SDS Pero bueno Vamos a pensar que por alguna razón No tenemos el SDS a la mano Y lo tuvimos que hacer con este Sacó la chamba adelante en concreto duro Con este taladro Quiero pensar que a lo mejor es un electricista Y estás taqueteando mucho Para poner unos canales Unas omegas Para poner tubería conduit En fin, ¿no? Entonces Esta es una broca de 3 octavos Obviamente va a poder con esto Pero vamos a hacer varias Vamos a hacer unas 10-20 A ver cómo nos va Modo 2 En taladro En opción de roto martillo BIN BIN Crédito ¡Gracias! No sé si es la broca o... A ver... ¡Gracias! Este es el Hulk con tres octavos... ¡Gracias! 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 con los broqueros de maquita, pase esto de que no de que no cierra vamos quiero ya poner la broca y no puedo entonces, que hacer cuando pasa esto tiene que regresarlo mucho, mucho para acá y luego ya ya lo hacen para acá y ya ya va a quedar, se supone ahí está como que se desangrana, no sé los sangranos ahí como que se zafa, no sé ahí está ese tip tenemos la misma broca es de 3 octavos, es la misma marca de broca, en modo rotomartillo en velocidad 2, tanto el nuevo de 40 volts como el Hulk, entonces Juan y yo vamos a hacer la perforación, a ver quien la hace primero 3 1 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 15 15 ¡Gracias! 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 Estoy en 1, estoy en 1, estoy en ruto martillo y estoy en ruto martillo. Voy a acercar el micrófono. Voy a velocidad 2. Ahora con el Hulk en 1. En 2. ¡Gracias! 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 Estoy haciendo esto y me muevo, entra un cloche. Este cuando estaba haciendo la broca grande, sí llegó a entrar el cloche, o sea, sí tiene cloche. Pero algo curioso es que si yo le hago aquí, no entra, no entra el cloche. Los de Maquita hacen esta prueba. Sigo con el dedo en el gatillo, pero pues el taladro nunca se te va así, se te va así. Pero bueno, sí, cuando estaba usando la broca grande que se me atoró, sí entró el cloche y no me dio el golpe. Entonces, pero pues algo, pero pues qué curioso que hagan las pruebas haciéndole así cuando eso no te va a pasar. Les voy a poner el ejemplo del Hilti. Este es el sistema de cloche del Hilti que también lo trae el Bosch. Que es lo que te sucede, o sea, estás taladrando, se te atora la broca y se te mueve. Y entonces, pues se supone, vamos a suponer que estamos perforando. Estamos en modo rotomartillo en el 2. Ahí está, miren. Sí, sí, sí funciona el cloche como me funcionó a mí con la broca grande. Aquí está la prueba también. Tal vez no es tan sensible como con el Hilti. Ahí está. Pero bueno, sí, sí, ya trae cloche que antes no lo traía. El Hulk no trae ese sistema. Entonces, pues bueno, sí hay un avance tecnológico. Ahora, las baterías. Voy a acercar la cámara. Esta es la batería de 6, de 6 amperes de 18 volts y esta es la batería de 4 amperes de 40 volts. Aquí también no tengo la certeza, solo lo estoy suponiendo, tomen esta información con esa reserva, de que Makita está utilizando las nuevas baterías que están utilizando todos. Por ejemplo, Milwaukee en su High Output, porque estamos hablando de que es más o menos el mismo ancho. Recuerden que baterías son muy pocos los fabricantes en el mundo. Baterías me refiero a las pilitas que traen adentro. Ya la electrónica que le pongas, ya eso cada empresa hará su esfuerzo de hacerla mejor y mejorar la competencia. En fin, ¿no? Estas nuevas baterías que traen las de 40 volts, quiero pensar que son las mismas que las de High Output de Milwaukee o que las nuevas de Dewalt, que también es más o menos el mismo ancho. Y recuerden que podemos, depende de cómo conectemos las pilas, es si podemos subir el amperaje o subir el voltaje. Si subimos el voltaje, bajamos el amperaje. Si subimos el amperaje, bajamos el voltaje. Entonces, quiero pensar que lo que está haciendo Makita ahora, con estas nuevas baterías, es lo que están haciendo otras empresas. Pero ellos continúan manejando el mismo voltaje, pero le subieron el amperaje. Por el tamaño, esta es una de 6 amperes, 18 volts. Esta es una de 8 amperes, 18 volts. Serían más o menos similares. Entonces, igual y si lo hubieran manejado en 18 volts, estaríamos aquí hablando de unos 8 amperes, ¿no? Pero bueno, Makita sí lo decidió trabajar. Repito, no tengo la certeza porque no he abierto las baterías. No sé qué baterías de las pequeñas estén utilizando, pero quiero pensar que a lo mejor es eso. Las flex volts también, quiero pensar que son, lo que tiene la flex volt es precisamente que ellos de forma electrónica pueden conectar ya sea de una u otra forma. Esta batería nos puede entregar 6 amperes si la manejamos a 20 volts, pero si conectamos 60 volts, el amperaje baja me parece que a 2 amperes. Entonces, pues bueno, quiero pensar que estas nuevas baterías de Makita han de tener una tecnología, o por lo menos las baterías similares a estas de las otras marcas. Bueno, pues eso referente a las baterías. Ahora, aquí viene otro punto, el precio. Esta nueva gama de Makita, taladro, esmeril, rotomartillo, sierra sable, atornidor de impacto, van por ahí de los 12 a los 14 mil pesos. Prácticamente el doble del Hulk. Ahí sería la cuestión, checar, que ustedes checaran si nos están entregando el doble. Obviamente es un poco difícil medirlo porque no esperemos el doble de capacidad. No esperemos que si con este hicimos un agujero de 2 pulgadas, pretendamos hacer un agujero de 4 pulgadas. Nos están aquí entregando más tecnología, más electrónica. Pues sí hubo un aumento, o sea, sí se elevó el nivel. Pero pues yo les dejo a su consideración la cuestión de la relación valor-precio. 12 mil pesos contra 7 mil pesos. Esta herramienta con la caja, con dos baterías, cargador, cuesta un poquito arriba de los 12 mil pesos. Esta con dos baterías de 5 amperes, cuesta por ahí de los 8. 8, 9, 10, 11, 12, son 4 mil pesos más. Entre el Hulk, con dos baterías de 5. Con baterías de 4, me parece que anda por ahí de los 7. Este cuesta 12. Entonces, pues, ustedes dirán si vale la pena o no hacer el cambio de tecnología. Algo que yo aplaudo es que vengan cosas nuevas. Siempre las nuevas tecnologías van a ser caras y luego se van abaratando. Pero lo importante es que sigamos avanzando, que sigan llegando cosas nuevas. Y pues como en todo, no solo en las herramientas, como en todo, las nuevas tecnologías suelen ser más caras. Y con el tiempo se van a abaratar. El que quiere tener lo último de lo último, pues sí, sí va a tener que pagar un poco. Va a tener que pagar ese costo de tener lo último de lo último. Entonces, pues aquí está. Aquí está el nuevo modelo de Makita. Para que ustedes lo conozcan, lo tomen en cuenta que es una opción más en el mercado. Obviamente, como les digo, nadie está obligado a comprar. Ustedes sabrán si le entran o no le entran. Pero, pues bueno, la opción ya está aquí. Y las otras marcas van a tener que reaccionar. Van a tener que igual meterle más electrónica a sus nuevas herramientas. Vamos a ver qué hacen con respecto a lo de los torques. Si lo dejan, si se siguen manejando con el arillo. Si se van también a algunas cuestiones digitales. Vamos a ver la competencia, a ver cómo reacciona. Makita, pues por lo pronto ya tiene esta oferta. Y me gustó, me parece interesante. Sí, sí hay que desembolsar de una cantidad de dinero considerable. Pero bueno, pues ahí está esta opción. Y aquí siempre estamos muy gustosos de mostrar todas las opciones. Desde las más caras hasta las más baratas. Así que, pues coméntenme qué les pareció. Qué opinan. Si ya tuvieron la oportunidad de probarlo. Si alguien ya tuvo la oportunidad de probarlo. Comente qué les pareció. Y pues bueno, les agradezco mucho. No me gusta pedirlo. Pero los likes, comentar, compartir, campanita, suscribirse. Todo eso me ayuda mucho. Y me permite seguir haciendo más videos. Ya tenemos también de la niña de 40 volts el esmeril. Ya hice unas pruebas. Todavía no a fondo. Y yo creo que sí le va a dar competencia al flexvolt. Así que dejen también comentario. Si quieren que hagamos un mano a mano con el flexvolt. ¿Será que por fin alguien puede bajar de su trono al flexvolt? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!